Y pues se impregna uno de dolor, de amargura, de tristeza. Y piensa uno en el país que hemos construido después de 39 años. En medio de tantas violencias, en Colombia vivimos la violencia política, luego la violencia guerrillera, de los narcos. La violencia que todos los días nos invade a los colombianos, a los paramilitares. Y ahora tal vez es una violencia ideológica, hubiera querido que el Ministro de Salud lo hubiera escuchado porque dijo que desafortunadamente ahora el Departamento se conservatizó. Como si en alguna época fuera bueno ser liberal y en otra malo ser conservador. Y esas violencias son las que no nos dejan vivir y las que en términos de derechos humanos no nos dejan avanzar. Y ahora es la violencia de los sólidos en este país que todo se ideologiza. Yo quisiera que hoy se ideologizara más bien la unidad para decir basta de violencias. Ya no más, basta de violencias. Y qué bueno que conmemorando semejante tragedia, donde murieron 25.000 personas, es que es una de las tragedias más grandes de la humanidad. Hagamos la reflexión para parar ya, para cesar ya tanto odio, tanta amargura, tanto dolor, tanta tristeza. Porque no pueden seguir ubicándonos a unos de un lado o de otro lado. En Colombia todos lo ideologizamos. Entonces si defiende la seguridad, es de derecha. Si defiende el ambiente, entonces es de izquierda. Como si los dos no fueran valores de la democracia que debiéramos defender. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?